El coste de la vida se ha encarecido, los desastres naturales se han acentuado y las confrontaciones geoeconómicas son preocupantes. Si tuvieras que decidir cuáles son los riesgos más preocupantes para ti en los próximos dos años, ¿cuáles serían estos riesgos? El coste de la vida, los desastres naturales o quizás las confrontaciones geoeconómicas. Pero, ¿y si tuvieras que decidir cuáles son los riesgos más preocupantes en los próximos diez años? ¿Serían los mismos o cambiarían? Los primeros años de esta década han anunciado un periodo particularmente disruptivo en la historia humana. El regreso a una nueva normalidad tras la pandemia de COVID-19 fue rápidamente interrumpido por el estallido de la guerra en Ucrania, inaugurando una nueva serie de crisis en alimentos y energía, desencadenando problemas que décadas de progreso habían intentado resolver. A medida que comienza 2023, el mundo se enfrenta a un conjunto de riesgos que se sienten tanto completamente nuevos como extrañamente familiares. Hemos visto el retorno de riesgos más antiguos como la inflación y la crisis del coste de vida, así como guerras comerciales y confrontaciones geopolíticas. El informe de riesgos globales 2023 presenta los resultados de la última encuesta de percepción de riesgos globales. El coste de la vida domina los riesgos globales en los próximos dos años, mientras que el fracaso en la acción climática predomina en la próxima década. La siguiente década estará caracterizada por crisis ambientales y sociales, impulsadas por tendencias geopolíticas y económicas subsacentes. Veamos el ranking de los cinco riesgos que más preocupan en los próximos dos años, y después veremos el ranking de los que más preocupan en la próxima década. En quinto lugar, la erosión de la cohesión social y la polarización societal. Esto implica un aumento en las divisiones y conflictos dentro de las sociedades, a menudo exacerbados por desigualdades económicas y diferencias ideológicas. Un ejemplo es el aumento del populismo y los movimientos nacionalistas en varios países europeos. En cuarto lugar, fallo en la mitigación del cambio climático. Esto se refiere a la incapacidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Un ejemplo es el incumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París por parte de varios países. En tercer lugar, nos encontramos con la confrontación geoeconómica. Se refiere a las tensiones económicas entre grandes potencias que pueden tener implicaciones globales, como las guerras comerciales. Un ejemplo es la tensión comercial entre Estados Unidos y China, que ha afectado a los mercados y economías a nivel mundial. En segundo lugar, desastres naturales y eventos meteorológicos extremos. Estos incluyen huracanes, terremotos, inundaciones y olas de calor, que han aumentado en frecuencia y severidad debido al cambio climático. Un ejemplo es el huracán Katrina, en los Estados Unidos, que causó devastación masiva en 2005. Y en primer lugar, el que estabas pensando, sí, la crisis del coste de vida. Se refiere al aumento significativo en el coste de necesidades básicas como la vivienda, alimentos y energía, lo que afecta a la capacidad de las personas para mantener su nivel de vida. Un ejemplo reciente es el aumento de los precios de la energía en Europa, debido a factores geopolíticos y la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado a un aumento significativo en las facturas de los hogares. El panorama de los riesgos más preocupantes en los próximos 10 años cambia completamente. En quinto lugar, encontramos migración involuntaria a gran escala. Esta se produce cuando personas se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a factores como conflictos, desastres naturales o el cambio climático. Un ejemplo reciente es el desplazamiento masivo de personas en el Sahel africano, donde la desertificación, la violencia y la inseguridad alimentaria han impulsado la migración a gran escala. En cuarto lugar, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas. Se refiere a la reducción dramática en la variedad de formas de vida en la tierra y la degradación de los ecosistemas, lo que amenaza la supervivencia de numerosas especies y la estabilidad de los hábitats naturales. Un ejemplo es la deforestación en la Amazonía, que no solo destruye el hábitat de innumerables especies, sino que también afecta a los ciclos de carbono y agua a nivel global. En tercer lugar, desastres naturales y eventos meteorológicos extremos. Estos eventos incluyen huracanes, sequías, inundaciones y olas de calor, cuya frecuencia y severidad se han intensificado debido al cambio climático. En segundo lugar, fallo de la adaptación al cambio climático. Indica la falta de preparación o la implementación inadecuada de estrategias para proteger a las comunidades y ecosistemas de los impactos del cambio climático. Por ejemplo, la insuficiente inversión en infraestructuras resistentes al clima en áreas propensas a inundaciones ha llevado a desastres y pérdidas significativas en lugares como Bangladesh y las islas del Pacífico. Y el riesgo más preocupante en la próxima década es fallo en la mitigación del cambio climático. Esto se refiere a la incapacidad de implementar medidas efectivas para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Un ejemplo es la continua dependencia mundial del carbón como fuente de energía, a pesar de su alto nivel de emisiones de carbono, lo que dificulta el logro de los objetivos climáticos globales establecidos en acuerdos como el de París. La crisis del coste de vida se clasifica como el riesgo global más severo durante los próximos dos años, alcanzando su punto máximo en el corto plazo. La pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se considera uno de los riesgos globales que más rápidamente se deterioran en la próxima década, y los seis riesgos ambientales figuran entre los diez principales riesgos durante los próximos diez años. Nueve riesgos aparecen en los próximos diez puestos en las clasificaciones, tanto a corto como a largo plazo, incluyendo la confrontación geoeconómica y la erosión de la cohesión social, así como la polarización societal, junto con dos nuevas incorporaciones en los primeros puestos, el cibercrimen generalizado e inseguridad cibernética, así como la migración involuntaria a gran escala. Ahora es tu turno. ¿Cuáles crees que son los riesgos más preocupantes para los próximos dos años y en los próximos diez años?